Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing ampliando nuestra colección de figuras con unas compritas de Aliexpress, en fin, bueno, vimos en el anterior vídeo de compras de Aliexpress vimos que en el paquete nos incluían dos figuras, la que repasamos en aquel vídeo, que la verdad es que, bueno, bastante bien y bueno, pues dejamos la otra figura preparada para un siguiente vídeo, que es este, ni más ni menos y yo tengo por aquí la figura que también os di esa pildorita, ¿no? en el anterior vídeo enseñándonos así el paquetillo que yo creo, no sé si se aprecia, ¿eh? qué es lo que puede ser, o atisbamos un poquito qué es lo que puede ser pero bueno, aquí lo tenemos y vamos a proceder a verlo, a ver qué tal el resultado yo, como veis, no lo he sacado de aquí, aquí lo mantenemos, vamos a descubrirlo todos juntos porque ya sabéis que este tipo de compras de Aliexpress, pues te la juegas un poco sabes lo que estás pidiendo, ves unas fotos muy bonitas en el comprador pero luego a lo mejor te puedes llevar la sorpresa con lo que te llega tanto para bien como para mal en este caso yo espero que sea para bien, la anterior figura que vimos fue para bastante bien yo estoy sorprendidísimo con las cosas que nos encontramos en Aliexpress y claro, los precios, ¿no? que no tienen nada que ver con los precios de figuras originales, ¿no? un poco también mirando pues para todas las posibilidades, ¿no? todo el mundo tiene derecho a coleccionar y no todo el mundo se puede permitir el pagar pues por una figura 80 o 90 euros, ¿no? y bueno, pues sin embargo en Aliexpress tenemos réplicas muy aceptables, muy decentes y a un bajo coste, ¿no? bueno, el caso es que yo creo que podemos proceder directamente a darle un vistazo a esta figura que tenemos por aquí a ver si nos ha salido bien la jugada o si no así que si me acompañáis pues la descubrimos todos juntos vamos al lío bueno chicos, chicas, pues aquí estamos aquí estamos con la figura y bueno, vamos a proceder a hacer la apertura entre comillas vamos a sacarlo de aquí, del papel burbuja vamos a ver qué tal está, ¿no? yo creo que los que seáis un poquito más avispados ya podéis saber por dónde van los tiros y bueno, pues sí, efectivamente estáis viendo un color verdoso qué personaje de Dragon Ball es de este color verdoso, ¿no? quizá haciendo esto así, pues se vea mucho mejor, ¿no? de qué se trata efectivamente hoy os traigo pues esta figura esta figura de Cell en su primera fase ¿vale? que ya sabéis que en mi caso pues es la fase que más me gusta de Cell esa primera fase y como veis pues venía protegido en esa bolsita de burbuja y luego pues mirad cómo viene dividida la figura, ¿vale? por un lado el torso por otro lado las piernas la cola las alas y aquí tenemos la base de sujeción también tenemos un papel un papelorio que dice la unión entre piezas es muy ajustada y necesitarás un secador de pelo para calentar la zona y así poder ensamblarlo bien ¡ojo! que esto es nuevo va, es nuevo entenderme que yo en ningún otro unboxing de figuras de Aliexpress nos han puesto esta advertencia necesitaremos el secador de pelo si, no pues vamos a descubrirlo ¿no? bueno vamos a abrirlo la verdad es que el plástico es un plástico bastante duro ¿eh? vamos a utilizar la herramienta porque es bastante duro este plástico para romperlo pero bueno vamos allá vamos al lío y bueno lo primero que vamos a sacar lo primero que vamos a ver pues es precisamente las piernas ¿no? como estamos viendo quiero decir o sea así a simple vista bastante bien bastante bien todos los detalles además Cell es un personaje pues con todos estos puntitos ¿no? con todas estas motitas bastante complicado en el aspecto de pintura y demás pero como veis pues bastante bien fijaos bueno ahí ha quedado una en color azul en lugar de de negro pero pero bueno no sé muy bien es que incluso los pies que lo estáis viendo las uñas pintadas de color negro y en los pies además tenemos las rayitas las arrugas de los dedos quizá en cámara no se aprecia pero pero sí sí o sea las tiene y bueno pues bastante bien por la parte de detrás igual pues lo estáis viendo ¿no? incluso los sombreados por aquí por las piernas muy bien muy bien de momento bastante bien luego veremos a ver la parte superior porque claro en cuanto a piernas y eso muy bien pero yo ya sabéis que hay una cosa que siempre valoro mucho y es el tema de la cara ¿vale? del aspecto de de la cara de la expresión de la cara que se parezca al personaje o o o si por el contrario no se parece en nada en fin yo es algo que tengo siempre muy en cuenta y bueno pues aquí tenemos el torso la parte superior la parte superior que además estamos viendo la parte de atrás del personaje igual con todas las motas negras creo que está bastante bien en cuanto a colores igual ¿no? la diferencia de colores entre el verde más claro el verde más oscuro creo que está muy bien la zona naranja de la parte del cuerpo no veo errores de pintura muy destacables tampoco ¿no? bueno ahí tenemos un poquito en la mano en el dedo que se les ha ido un poco el color negro pero bastante bien y yo creo que podemos darle la vuelta e ir un poco a lo fundamental a lo importante la cara la expresión de la cara vamos a ver qué tal bueno pues fijaos sin palabras sin palabras porque es espectacular o sea creo que lo han logrado bastante esta réplica si es cierto que bueno pues aquí vemos que hay algunas manchitas que no han terminado de pintar aquí en el brazo pues tres cuartas de lo mismo sobre todo aquí en este lado yo no sé si se puede apreciar aquí pues ha pasado lo mismo que no las han terminado de pintar pero o sea quiero decir que espectacular que en conjunto creo que está muy muy bien vamos a probar a ponerle el torso con las piernas vamos a ver es cierto que está duro ojo está bastante duro no sé si tendremos que usar el secador de pelo yo creo que no lo vamos a usar pero está bastante bastante duro vamos a encajarlo bien ahí lo tendríamos medianamente bien encajado como podéis estar viendo y y bueno pues nada mal nada mal vamos a terminar de encajarlo lo mejor posible disculpad que lo saque de cámara vale pero es para hacer fuerza bien y dejarlo bien encajado como digo es cierto que está bastante duro está bastante duro para terminar de encajarlo pero bueno lo tenemos ya ahí medianamente bien encajado bueno y como veis es una figura bastante bastante grande vamos a medirla antes de continuar vale porque ya lo que queda son las alas y la cola y desde el punto más alto hasta los pies como veis tenemos 30 centímetros de figura que oye pues no está nada mal como digo a un precio asequible lo podéis encontrar por 30 euros algo menos de 30 euros esta figura bueno bastante bien vamos a por la cola por ejemplo que la tenemos por aquí la cola las alas y la base sería lo que nos falta vamos allá vale bueno pues aquí tendríamos la cola que como veis pues igual con todos los detalles con el aguijón bastante bastante bien conservado el aguijón medianamente recto que esto podría venir doblado bueno ya sabéis lo que pasa con los plásticos muchas veces pero bueno viene bastante bastante bien este sería el lado opuesto vale y este sería el de la piel bueno pues igual o sea muy bien ¿no? con todo lujo de detalles vamos a ver si si la cola la podemos insertar bien o no o nos va a costar nos va a costar ojito que el aviso que nos hemos encontrado es totalmente cierto va a costar voy a sacarlo de plano otra vez un poco para tratar de hacer fuerza bueno tengo que decir que se ha quedado un poco fuera hay que usar aquí tema de secador para que encaje bien pero pero bueno es que la verdad es que está muy duro está muy muy duro aquí es donde se notan las figuras que son réplica y las que son originales que las originales hay veces que están muy duras pero entran entran bien aquí cuesta 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 un poquillo vale pero bueno poniéndole las alas yo creo que ni se va a notar bueno vamos a dejarla por aquí vamos a por las alas ya de paso saco la base también y retiramos el plástico y bueno pues aquí las tenemos en una bolsita con autocierre ahí las llevamos no sé cuál es cuál bueno vamos a vamos a ver vamos a probar esta yo creo que es la de aquí esto tiene pinta de ser la de aquí y esta tiene pinta de ser la de aquí igual como veis las alas pues vienen con todo lujo de detalle en este caso fijaos la pintura entre una y otra vamos a verla para que veáis la diferencia aquí con puntitos le han ido poniendo ahí los puntitos pero bueno vemos que no han terminado de rellenar bien lo que es la mancha del ala y aquí por ejemplo lo tenemos todo más opaco vale yo creo que más o menos se aprecia se aprecia bien ¿no? que estas manchitas tienen como cierto brillo y estas no estas son más opacas bueno vamos a colocarlas vamos a colocárselas en la parte trasera bueno pues ya las tendríamos colocadas y la verdad es que quedan bastante bastante bien en general la figura ojito no está nada mal ¿se mantendrá sola? no no se mantiene de pie se va hacia atrás porque tiene mucho peso aquí atrás en la zona de de la cola vale tiene mucho exceso de peso y se va como veis se cae con lo cual hay necesidad en este caso de utilizar la base vamos a dejar la figura por aquí que al final quieras o no ocupa un buen espacio con las alas con la cola ocupa ocupa mucho sitio y bueno fijaos aquí en este caso la base que nos viene es una para el pie en color transparente vale que se agradece un montón este tipo de bases y luego tenemos este palito con esta base que es para sujetar la cola y que la figura pues no se venza hacia atrás vale por eso os decía que sobre todo la figura tiene mucho peso en la parte de atrás en la parte de la cola entonces aquí apoyaría la cola vale esto lo pondríamos tal que así más o menos vale que apoye en la cola ves y sin esta incluso se sostendría con el apoyo solamente de la cola vale que lo tendríamos por aquí no sé si se aprecia ahí lo tendríamos vale no haría falta ponerle el del pie pero bueno para mayor seguridad pues es recomendable poner este también el del pie vale y bueno pues esta sería un poco la base que nos viene vale con estas dos sujeciones no lo sé muy contento con esta figura de cel creo que está súper lograda ya digo cuesta ponerlo bien cuesta meterlo bien vale si es cierto que hay que usar el secador un poquito pues para darle calor a las a las piezas no a la zona de anclaje y que podamos unirlas bien vale y luego pues la verdad es que se mantienen bastante firmes las piezas no se caen no se salen la verdad es que bastante bien y en líneas generales pues estáis viendo que es una pedazo de figura figura muy grande ya digo que ocupa bastante espacio fijaos la expresión de la cara no se súper contento con esta figura de cel y como veis pues muy muy grande en fin no lo sé esta sería un poco la comprita la verdad es que comprita sorprendente de cel en su primera forma bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el repaso a esta comprita de aliexpress espectacular este cel en primera forma la verdad es que muy contento con esta figura creo que los resultados pues bueno los podéis juzgar por vosotros mismos o sea nada que envidiarle a una figura original vale y bueno pues bastante asequible para casi todos los bolsillos que bueno pues al fin y al cabo de lo que se trata en el mundo del coleccionismo es de poder disfrutar de lo que más nos gusta ir coleccionando poquito a poco y que bueno pues precisamente nos lo podamos permitir y bueno pues aquí tenemos una figura muy muy decente muy aceptable y si os mola cel pues muy recomendable que le deis un vistazo aliexpress y vayáis a por ella no lo sé dejadme en los comentarios que os ha parecido este cel en primera forma lo tenéis vosotros en vuestra colección lo pensáis adquirir no lo sé dejadme vuestros pensamientos que siempre es un lujazo poder leeros y saber qué es lo que pensáis y como siempre agradeceros el apoyo que le vais dando al canal que le vais dando a todos los vídeos día tras día que se agradece muchísimo y a mí como siempre os digo me ayuda y me motiva a seguir adelante a seguir trayendo cositas a seguir compartiendo con todos vosotros pues esta afición por Dragon Ball nada más chicos y chicas como siempre os digo sed buenos sed buenas y por supuesto lo más importante disfrutad de Dragon Ball y cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo chao Chau 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 Chau